Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y les doy la bienvenida a todos y también los invito a que si les gusta el contenido de este canal, se unan a esta comunidad haciendo clic en el botoncito de abajo donde dice suscribirse y también pueden hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video bueno, en esta oportunidad les traigo una reseña de una fragancia que creo que les había incluido en un haul hace bastante se trata de esta fragancia que es el ultra famosísimo Escape de Kelvin Klein ahí tenemos la tapita, ahí lo vemos, bueno, es esta fragancia, este es un clásico, es una fragancia del año 1991 vamos a estarla aplicando, es una fragancia súper, súper clásica bueno, les comento que esta fragancia está catalogada como una floral acuática para mujeres, es del año 1991 y la nariz detrás de esta fragancia es Claude Deer y entre sus notas de salida tiene chabacano, que el chabacano es el damasco para nosotros acá en Argentina le llamamos damasco cilantro, grosellas negras, melón, manzanilla, cempasúchil, que es el clavelón mandarina, musgo de roble, casia, lichi, jacinto, manzana, caléndula e ylang ylang de corazón tiene clavos de olor, clavel, durazno, jazmín, lirio de los valles y rosa y de fondo tiene sándalo, ámbar, almizcle, vainilla, musgo de roble, vetiver y cedro bueno, les cuento mi impresión de esta fragancia esta es una fragancia que a mí me costó muchísimo conseguir no es fácil de conseguir, de hecho me la compré por Mercado Libre porque no había perfumería, ninguna perfumería acá en Argentina en la cual la pudiera conseguir así que me la terminé comprando por Mercado Libre lo que yo les puedo decir es que esta fragancia no es como yo la recordaba muchas veces pasa porque hay reformulaciones de las fragancias o también por otros motivos uno, bueno, recuerda una cosa o tiene una expectativa de que algo va a ser o que era de determinada manera y no es más así pero yo realmente la compré porque yo la recordaba como una fragancia súper fresca y en donde se notaba bastante la nota de melón así yo la recordaba, la recordaba como una fragancia liviana fresca y donde el melón tenía un lugar de preponderancia donde era una nota que se percibía muchísimo que se notaba muchísimo esta fragancia es original eso lo aclaro, antes que nada verifiqué el batch code esto, esto no hay ningún problema y acá hago un paréntesis importante porque esto es algo que me preguntan bastante en los comentarios ¿cómo sé si una fragancia es original? o si quiero saber cuándo fue fabricada esa fragancia todas las fragancias tienen cuatro dígitos que es un numerito que está en la base de la fragancia esos cuatro dígitos son el batch code de la fragancia generalmente están acá en algunas fragancias pueden aparecer en un costado también en una etiquetita pegada y es un número o un código de cuatro dígitos que aparece tanto en el frasco como en la caja del perfume ustedes eso lo van a ingresar en una página que les voy a dejar el link acá o en la cajita de información y ahí pueden ingresar de acuerdo a esa marca y a ese código pueden chequear primero si es original si fue fabricado realmente por esa marca y segundo la fecha de fabricación del producto en este caso el perfume bueno, yo lo verifiqué esto es original por ese tema no hay problema pero ¿qué es lo que yo siento ahora de esta fragancia ahora que la volví a comprar? esta es una fragancia en donde yo siento básicamente ciertas notas que son las que sobresalen por un lado el chabacano y el durazno que son notas similares yo lo único el chabacano o el damasco lo siento un poquitito más seco no tan dulce tiene ese aromita en donde se mezcla como el olor de la pulpa o del jugo con la cáscara con la piel esa es la sensación que me da en cuanto al chabacano y al durazno le siento también la manzanilla que a mí la manzanilla particularmente para los perfumes no me agrada tanto para mí la manzanilla es sinónimo de té para cuando me duele la panza eso es la manzanilla para mí tiene también una notita bastante notoria de caléndula y para mí la caléndula también la relaciono con una cremita hay una crema de caléndula que es para hacer masajes cuando te duele algún músculo etcétera tampoco me parece wow para los perfumes no es que me mata esa nota el clavel también se lo noto pero es una nota que sí me gusta porque es una flor bastante herbal el clavel es una flor que no es tan dulce que es una flor que tiene más un toque más herbal y corta un poco por ahí la dulzura de los aromas y le da otro equilibrio otra impronta a los aromas y también le siento la parte a madera esto tiene sándalo tiene cedro le noto un poquitito el ámbar pero poquitito y el vetiver pero a mí acá la fragancia me genera una sensación de la mezcla de los duraznos con esta caléndula con el clavel con la manzanilla con el chabacano y el vetiver me parece también como una sensación tiene algo terrosa pero no de la tierra o el olor terroso que generalmente tiene el vetiver me da una sensación como de tierra seca me da un poco no digo que sea totalmente así pero me da un poco esa sensación de olor a tierra seca no el olor del vetiver que yo suelo sentir en los aromas es un aroma que sinceramente yo no volvería a comprar no es lo que yo recordaba de cuando el aroma uno lo oloría en todos lados este aroma estaba muy masificado todo Calvin Klein es como que en un momento Eternity este había muchas fragancias de Calvin Klein Obsession muy muy masificadas en un momento y yo me había quedado con otra imagen y el perfume no es lo que yo esperaba no es lo que yo recordaba entonces es un aroma que lo voy a terminar lo voy a usar pero no lo volvería a comprar y eso estoy segura no es un aroma que yo volvería a comprar yo lo sentía o lo recordaba más fresco más con un toque más importante o más notorio de melón que no lo siento lo recordaba más fresco más como como si tuviera un toque más refrescante y lo siento un poco más pesado aparte si bien a mi me gusta el durazno me gusta el chavacano ya tengo otras fragancias que lo tienen no quiero tener tantas fragancias con durazno chavacano porque tampoco es una nota que utilice siempre o perfumes que utilice siempre me hace acordar porque también tiene durazno y chavacano y tiene notas en común con tresor pero tresor es otro nivel entonces entre esto y tresor yo no lo pienso dos veces quiero tratar de reducir mi colección y realmente si voy a comprar de nuevo un perfume tiene que ser algo que me encante este no me encanta y entre esto y tresor no lo pienso ni medio segundo prefiero mil veces tresor en mi opinión por supuesto pero es una fragancia que a mí me desilusionó que yo no volvería a comprar aparte que me costó muchísimo de conseguir este perfume y cuando lo probé y lo recibí lo estuve usando no, no, no no es un perfume que yo volvería a comprar en cuanto a su estela en mi piel tiene una estela moderada a suave pero se percibe es un aroma que se puede percibir y la duración es de unas cinco a seis horas máximo en mi piel tampoco es que esté tan mal de duración pero digamos que no es un aroma que me encante los acordes de este perfume son más que nada frutales y florales tiene ya les digo esa parte herbal amaderada terrosa pero una tierra como seca y un leve toquecito dulce pero muy muy leve porque también tiene toques bastante secos y bastante herbales así que bueno eso es lo que yo considero de la fragancia y en cuanto al clima yo diría que es un perfume para una época templada o sea ni mucho calor ni mucho frío para mucho calor la vas a sentir pesada y durante época de mucho frío no vas a sentir que proyecte tanto se te va a quedar un poquito corta así que yo creo que la ocasión ideal para utilizarla es un clima templado y bueno esa es mi opinión de esta fragancia si alguien la tiene y a alguien le encanta por supuesto úsenla disfrútenla pero bueno creo que es importante traer al canal no solamente todo lo que me gusta todo lo que me encanta sino también mostrarles el lado B de las compras porque a mí nadie me lo regaló lo pagué con mi dinero y la verdad es que no es una compra que repetiría y de todo se aprende es un aroma que no volvería a comprar pero bueno mientras lo tenga lo voy a utilizar no es algo que diga ay no lo puedo utilizar porque no lo soporto no no es así pero es un perfume que no volvería a elegir y no volvería a gastar en él así que bueno déjenme en los comentarios qué opinan de la fragancia si a ustedes les encanta si a ustedes les gusta les parece wow por favor déjenme en los comentarios porque la idea es que entre todos charlemos tengamos todos la libertad de dar nuestras opiniones aunque sean distintas así que por favor déjenme en los comentarios qué opinan de esta fragancia si les gusta si la tienen si la han probado recientemente si han notado algún cambio cuando la usaban ustedes en el pasado y yo desde acá les mando un beso enorme 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 cuídense cuídense mucho y nos vemos dentro de muy 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 poquito en un próximo video si Dios quiere chau chau chau